No hay problema tan grande que Dios no resuelva No hay montaña tan alta que Dios no la mueva No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie No hay dolor y angustia que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Él dice venid a mí los trabajadores y yo os haré descansar Él dice venid a mí los trabajadores y yo os haré descansar No hay problema tan grande que Dios no resuelva No hay montaña más alta que Dios no la mueva No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie No hay dolor y angustia que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Él dice venid a mí los trabajadores y yo os haré descansar Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Él dice venid a mí los trabajadores y yo os haré descansar Él dice venid a mí los trabajadores y yo os haré descansar Él dice venid a mí los trabajadores y yo os haré descansar